Es tal cual, es tal cual, Julito Se comieron un mojón Pero bueno, ya veremos a ver cómo avanza la cosa ¿Sabes? 10k players el primer día y de ahí para abajo Ya, pero bueno Es que tiene que salir bien También tuvo 15k players la primer test de alfa Y el último test de alfa tuvo 2k O 700 players, ¿sabes? O sea que no lo tengo en cuenta Los tests de alfa fueron muy flojos En cambio luego, la gente tiene O sea, la realidad es que la gente tiene ganas de que Mike 2 triunfe No esperan nada de Jaires Pero quieren que triunfe Yo quiero que triunfe pero yo estoy guardando Mike 2 Ya, pero porque Ahora mismo no está en el momento en que Se necesita para que juegue Picha, pues todo el mundo quiere que triunfe pero nadie aporta ¿Sabes? Que le den por culo, tío No, pero porque no está acabado el juego, tío Tienes que hacer un juego que esté acabado para que aporte ¿Qué es esto? ¿Un rajungla? Este tío me está troleando, ¿qué pasa? Ayer me jugué un rajungla muy clinardo, por cierto Ah, perfecto, pues ya sabes dónde han sacado el rajungla, tío Pues sí Y acaba de tirar el bits Para pillar Ha tirado el bits el pavo Pues han desaparecido, estaba malo, estaba malo, Alec Tengo un rajungla, gente que ha tirado el bits Nada más empezar porque se ha equivocado ¿Por qué? No preguntéis Yo tampoco lo sé Y me aporta porque es un mojón Efectivamente Es como un círculo vicioso, ¿sabes? Yo quiero aportar Y aporté en su momento En cuanto vi que las visualizaciones no pasaban de 500 Y las duels de Mike 2 seguían entre 2.000 y 5.000 Le pueden dar por culo a Mike 2, tío Porque si por lo menos estuviera ganando un poquito más de dinero Pero es que gano menos Y me lo paso peor, ¿sabes? Blanc, el poderoso caer en un dinero puede hasta cierto punto Pero cuando no gano ni siquiera más ¿Para qué cojones voy a estar sufriendo en un puto juego de mierda, picha? Para eso me vuelvo a este Ahorretito, duele, lo que sea Alguna puta arranca aquí suelta Ya A ver, al principio gustó bastante Para verlo, la gente quería verlo ¿Sabes? Y visualizaciones y tal Lo que en YouTube seguía sin funcionar bien, ¿eh? A pesar de que la gente tuviera ganas de verlo Picha, si los primeros días ¡Cotillón! ¡Cotillón! Con los cinco regalazos ¿Y otros cinco han sido? ¿Diez del tirón? ¿Qué ha pasado? ¡Let's go! A doce subs, gente De ruletito Esta canción es mi nombre Grande cotillón Puede que sí, hiperactif Puede que sí Ahora mismo no me acuerdo cuál es Pero puede que sí Ni Ra Jungla está ahí estampándose contra las paredes Yo que sé Lo que pasa es que Julio se queda dokeis más Voy a jugar este Y si sale bien otro Y si no, al carajo Yo voy a echar uno y ya está Luego me hechado las caras con el WC Toma por culo Si quieres echarte una casual tú O algo Una slash o algo así duro Eh... Bueno Slash es lo más tryhard que hay, eh La gente tryhard ya más en Lash que en Conquest Literalmente Eh... Te van pa' ti, eh Ya estaba aquí hace media hora Vale, vale ¿Cuándo hay su medicina? ¿Histórico? No, sí, para mí mejor Me voy a jugar mini duels Bueno, en verdad Ya se ha acabado un carajo de vídeos Lástima Pero bueno No hace daño jugar El puto vaquecullido de los cojones hoy Eh... Nunca son suficientes Eh, quizá, pero Un alas versus el Julio tiene que ser cremita Seguro que se cabre de mazo cuando juegue contra 5 Warriors Ya, tío, no sé Rar uno, la verdad Rar uno, la verdad Eh, nos van a invadir ¿Podemos invadir nosotros? Para contestar ¿Tú crees? Sí, sí Invade, invade, Val Chío, esto es horrible, Varchi, eh Que no, que están invadiendo Están invadiendo Van a venir a nivel 5 No, no creo Suban aún ¿Puedes invadir tu sublu? ¿Qué le queda? Vale, ya está ahí Está ya Estoy aquí, eh Chío, me ha llevado 13 de oro, tío ¿Qué estafa? Ya, ¿qué ha pasado? Chío, pues invade, supongo que sea menos, ¿no? Ah, es verdad, no me acordaba, tío El de buff del invade Pero eso no me acaba Eso hasta cuando es, tío Bueno, tarda mucho O sea, es que cada vez da más El invade No tiene el rey de este pavo ¿No ha invadido? Tiene que haber invadido, supongo La gran veja en el suelo es increíble o algo Ah, pues no han invadido ¿Qué? Pedazo de trolls ¿Cuál tiene un rayo de luz en la oscuridad de las rankers? El problema es que a veces hay Menos luces que sombras Tortugo Por desgracia ¿Qué ha invadido eso? ¿Dónde está Glyorna? Ni idea Está missing de hace mucho rato Este tío está aquí, for sure Por cómo juega el pavo ¿Qué? Deja aquí a la izquierda Está aquí a la izquierda Sospechoso, tío Está ahí a la izquierda Está ahí a la izquierda Julito, farmeatela Está viniendo a medio Clio Dan para la derecha ahora Se meterán al Micam Un caro esto, tío Warche, es mi Julio Escarazón ¿Qué? ¿No has jugado algo de jugar 3, Warche? No Solo he jugado al 1, creo Picha, pues Espabila, tío Clio en jungla izquierda, ¿eh? Puedes seguir jugando agresivo ahí Muchas gracias Fijaos que no tiene lag Bueno ¿Quién sabe? Es triste que sea más probable Que llegue mierda, pero Voy a pirarme Está Cliona viniendo a medio Por alguna razón Cliona va a menos level que Mirra El Raku que ha dado aquí un invade Esperamos, que el Leila vamos a perder, Warche Bueno, no tengo Agni Y la duo está reventando, creo Y tú estás reventando Bueno, no sé si la duo está reventando Pero va normal, ¿sabes? Ir normal es suficiente Fuck Vaya ulti de mierda ¿Qué haré esto? ¿Puedo rotar ahí ahora? Lo matará el Ra ahora, supongo Eh, ¿hacemos esto? Nada, no está aquí Clio Este hijo de puta me ha robado un bastión, tío Sí, ¿no hay marquitos? Estoy bastante fucker, pero a ver si llego Pa' mí, pa' mí, pa' mí Tienen la ulti de la afro Pero la han gastado ya, creo, ¿no? Fuck ¿Vale o qué? Me hagan ulti a la afro y ya está, tío No he visto al Horus No sé dónde estaba Ah, ¿no ha venido con ulti el Horus? No, ha venido andando Joder Bueno, Ganesha también estaba ahí No me he fijado Ya, vio Lo digo como A mí siempre me rota el support Mi Ganesha tiene vid, tío Como a mí siempre me rota el support Y el... El del otro equipo Y el mío no está nunca Digo, bueno, a lo mejor Este game es lo mismo Pero no, me he equivocado A ver, ha llegado mucho más tarde Solo que, bueno, tiene la afro y está Que da asco Tiene que haber ultiado a la afro Y ya está Pero es que he ido a comerme He ido a comerme Los pájaros Porque quería matar a la Cleo No rápido y ya está Ha muerto Cleo por eso, ¿no? Ni idea Creo que sí Ha pasado Creo que se ha muerto el Ra Ya que sé, tío Obre, qué asco, tío La Cleo en aquí En su red está, Cleo Se ha quedado un poco Un ganchadillo por aquí, tío Por esta línea, ¿sabes? Voy a pegarle un poco de poco A este tío ¿Está Cleo ahí? Ulti de afro y ulti de horus No sabemos dónde está Cleo Bueno Puedo TP al medio si quieres, Warche No hace falta He hecho pouca afro Pero se curará O sea que da igual Quiero conseguir los stacks pronto Y ya está Voy a dejar de dicharme este pavo, tío Voy a cancelar el back Voy a pegarle Bueno, va ¿Qué hago ahora, gente? Me hago un... Vale, Cleo va para la izquierda, ¿eh? Quizá van a fight a gold ¿Puedes TP arte? Se han matado el ramo, varche Ya, ya, pero están yendo tres Están cazando al tío ¿Se puede TP arte igual? No Puede servir la pelea, ¿eh? La verdad es que no me apetece Si va a la gold, sí voy Vente, vente, va Vente, que peleamos esto No, no No te mueras, ¿eh? Pues dónde está nadie ¿Está en la gold? No, ¿no? No están aquí ¿Qué cojones es esta puta velocidad? Vale Iba tan rápido la pava esa Es que vivo un play a este pavo, la verdad Joder El apolo está jugando bien, ¿eh? La verdad El apolo lo está jugando bien Hay que defender el medio ¿Qué cojones está pasando con este pavo, tío? El puto daño, tío Va sobradísimo, loco A ver si llega mi ray Y hace algo Toma, ni pazo Nada, mi apolo está completamente Majara O sea, ¿qué coño hace? ¡Tía! Si quieres participar en la Post Combatiente de Tusubatón Es verdad, Warch ¿Vas a jugar a la mía? ¿Eso qué es? Hay más combatientes ahora No, ahora es Post Combatientes ¿Y por qué? ¿Qué es la post? Pues ya se hizo la Combatientes Hace... Que era lo que no quisiste participar Ya, pero me refiero ¿No hay muchas combatientes? No, es pre, post Y ya Hubo varias pre-combatientes Esta es la última ¿Y por qué es la última? Porque... Bueno, a ver, no es la última Puede, puede que sea la última Es la última de esta semana, a lo mejor Pero puede que sea la última ¿Por qué puede que sea la última? Pichado, ¿por qué? Es una especie de última, tú muero De momento no hay custo en Envite 2 Y puede que se muera Envite 1, así que... A ver, a ver, le queda huevo Envite 1 Deja de celebrar más Un huevo O sea, hasta que Envite 2 no esté bien del todo No va a haber nadie que se cambie para allá ¿Puede rotar? Normal Estoy aquí pegándole una afro, a ver Ulti de afro Exacto, es la última con certeza Y le voy a hacer en el subatón Si quieres participar, solo hay 16 huecos ¿Y cuándo es eso? Pues no lo sé, wech O sea, mi subatón es mitad de noviembre Eh, pues yo que sé Ya te diré algo A ver qué estoy haciendo por esos lares La verdad Dios Perfecto Un gran jugada de pan de brioche, eh Gente Gran jugada Del pancito Mi rajungla está cooking, eh Por lo que sea Mil de afro Unos pájaros que estoy de mierda, tío Envite I see into men's very soul If thou feel certain Yes Don't go no further Dress Of nature Este es un normal, tío Hola, no tenía esto aún, joder Joder Ha preferido robarme la máscara Antes que el blue, tío En fin Fake solo laners, tío Mejor solo bad, solo laners El blue le viene bien a Osiris Igual que el Arturo, exactamente igual, brother Dios, tenemos equipazo, eh Aunque bueno, a mí me gusta más hacerme la A mí me gusta más hacerme la redstone Con Arturo que con Osiris No sé si estamos sobre el crono, gente Lo que pasa que voy con una build un poco de mierda Por culpa de tener que ir anti-healing esta partida, gente A ver, iré con 35 de cooldown cuando tengamos a full el azul O sea que tampoco está tan mal Pero yo que sí Ven, ven, ven aquí, watch Nos matamos a Free Sí, estoy yendo ¿Qué hace este, tío? ¿Qué hace este, tío? Este no tiene ulti, eh ¿No tiene? Está muerto, te pago Vamos al fire, va Huge big fire, eh Nice, nice, nice ¿Un 217? Nada, nada, el Rajungla Está claro que era core, eh Eso es lo que no es lo que va a ganar No la Arturo 7 niveles por encima Un puto Agni con Ganesha El Rajungla, claramente, ¿no? Yo creo Yo creo Tenemos fire y miedo por lo que veo Cosa que no me gusta nada ¿Qué hace este, tío? Blink del Horus Que encima al Ganesha le encontraré al Horus un montón, tío Es que duro, tío Yendo medio Y después a un bazo le metió al Clion Se muerde a ese, tío ¿Por qué no muere nadie? Porque tiene blink con Clionna, tío ¿Eso no se juega con Bishaegis? Sí ¿Y por qué cojones se está muriendo mi equipo entero? Porque te ha sido chasea random ¿Pero qué random? Afro sin ulti Rama sin relics Tenemos fire y hemos perdido a ti, tío A ver, hemos perdido relativo Hombre, se han muerto dos Tenemos el fire Bueno, por lo que sea, el Rama quiere morirse, pero... Este tío le pega el lagazo raro, o sea, el Samu Ah, lo he dicho antes Lío aquí... ¡Ah! Cabón, tío, no me acordaba que se había salvado el pavo este, tío Culpa de que tenga un blink Malillo este pavo, ¿eh? Micking Arthur Culpa mía O sea, deja escapar a la Clionna Nos vende la teamfight Perdemos por él Y encima Asume su culpa, al menos Diciendo mala mía Aunque sonaba un poco irónico Era, era irónico ¿Cómo? Eran 50 attacks Ahora son 70 La han subido ¿Cuánto quitas? Pues no mucho La verdad Sí, 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 se nota Está bien El otro día hacía 180 o así por prop Y por eso quería probar con la gema Porque con la gema es cada un 15% más Y a lo mejor meter a 20 o así por prop, ¿no? Eso puede ser heavy, tío 20 por prop, ¿eh? Eso lo sumas al Soul Reaver Y tú, hostia Tiene un 1 de 600, ¿sabes? Quiero probarlo eso Quiero probarlo Me vienen a chasear aquí un poquito Tiene más gente No voy a tener ¡Oh! ¡Dios! Discúlpame, Warchi Eso ya ha sido mi culpa Bueno, estoy bien yo por eso Es que no estás muy bien eres tú, ¿no? ¡Oh! ¡Qué bueno soy, tío! ¡No es mal, no es mal! ¡Venga, Carlos Iker, tío! ¡Fabila! Tío Que te subes al cielo a matar a un anime Mientras te ganan la teamfight Oye, ¿ese tío qué? Tío, ¿qué es? Este tío va lagadísimo Como es tan malo Ve de dos a ver si es lag o es pija o es qué ¿Sabes? Yo creo que será lag Raro sería que usara hack Si se vea más malo que el hambre Ah, no, no Eso va de la mano Perdón ¿Cini ya o qué? ¿Escala más daño o es el mismo? No, cada vez escala más Simplemente le han añadido 20 stacks más Por lo cual quita más Lo malo es que no lo hemos podido llegar ni a probar, gente No podía comprarme ni la gema Y eso que la idea de la Will esta era comprarme la gema Espectacular Escandaloso Epicardo ¿Sogún re subido o no, Warchi? ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí, ¿no? ¡Me he subido! Dos de tres, ra Y tú te quejas del ra, ¿eh? Pichada, culpeado Pero un reajumla no es troll, Warchi Sí, sí, lo es No me ha dado tiempo ni a stackear pasiva ni nada, tío Hemos ganado muy rápido Es que ese file de 17 No sé quién lo habrá coleado Pero es histórico, ¿eh? Pues yo, pero ¿Por qué hemos matado a cuatro random Haciendo el mongolo, ¿sabes? Eres muy buena, Warchi, tío Es que ahora desde que juego Maidoso y Shot Caller Support Ah, vale, vale No sabes A ver 48 MMR Es que he mitigado 35 K 21 K ha hecho el ra, tío 21 K Yo, Warchi, te ha superado en daño un ra, tío No, no, es una locura Locura no, es raro O sea, yo he superado a todo otro equipo contrario Y aún así el ra me ha superado a mí, tío Pero, Warchi, me acostumbra Haciendo el video